Ese último odioso a Lina Rón. Desde el Palacio de Miraflores, el Presidente de la República compartió su profundo pesar por tan sensible pérdida. Estamos aquí de luto. Murió Lina Rón, una gran soldada revolucionaria, y rindo tributo a su memoria. Lina, una mujer intachable, inquebrantable, valiente. Una verdadera revolucionaria. Como escribí por Chávez Candanga, lo repito ahora, sigamos su ejemplo. Gloria a la memoria de Lina Rón fueron parte de las palabras que ofreció por su parte el Presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Soto Rojas. Lamentamos profundamente que la catira Lina Rón se nos haya ido. Pero va a seguir presente en su memoria, en su ejemplo, en su verbo y en su pasión por la defensa de la revolución bolivariana. Ya en la Plaza Andrés Eloy Blanco y en medio del sentir del pueblo, dirigentes políticos coincidieron en que la mejor manera de rendir tributo al legado de Lina Rón es continuar la lucha. Levantando las banderas de la consigna que utilizaba la compañera de Lina Rón, con Chávez todo y sin Chávez nada. Yo creo que con esa consigna, con esa bandera de lucha, nosotros seguiremos acordándonos siempre de ella y luchando en función de construir la parte socialista con el comandante Hugo Chávez, como bien lo pregunaba la compañera de Lina Rón. La humildad, templa y entrega incondicional en la búsqueda de la justicia social hicieron de Lina Rón una referencia para el proceso revolucionario. La pérdida es muy grande para la revolución. Ojalá de verdad su ejemplo le llegue a mucha gente, se le tornille a mucha gente, porque el pueblo sabe que siempre contaba con ella, siempre estaba ahí, siempre iba a estar en cualquier momento. En el momento más difícil aparecía Lina y ese vacío va a estar pendiente en la revolución. Una pérdida que sin duda dejará huella en el pueblo que encontró en Lina, más que a una dirigente política, una líder popular, gran compañera de lucha y camarada inolvidable. Alba Guedes, La Noticia.